Música épica de acción M8 MSMC Yo soy el MSMC a full Ataco Oye mierda me he cogido la de vídeo Venga eh chavales Nos los follamos Uh voy a por otras líneas Ya no 4, 3, 2, 1 Perfecto Eso es que no lo editas con cariño Eh no sé las hackers no A ver quiero verlo Quiero verlo Eh me tira una granada sin saber si estaba ahí Es hacker eh It's hacker Tienes uno ahí dentro David Se ha ido para dinero Si es que si no fuese por mi Vamos vamos Contra hackers Me da impresión La saco por right o que compañeros Madre dia turno Que malo que no soy tío Apoyadme por right Voy 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 Buena David miradme en medio Dos piscinas Contra tiempo Llegas llegas eh Corre 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 He cegado Miradme todo Si soy yo Que me mata tío Primeramente Son buenos estos eh Buenas ojal Conmocionadora No llego eh No me mata con el copala tío No se me va Lo tenia tío Se me va tío Se me va tío Se me va tío Se me mata uno Rafa No la ha liado tío No la ha liado No la ha liado Uno a uno Lo tenia eh Lo tenia enfrente tío Tomala 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 Yo te cubro Vete para aquí Por aquí Arma vacía Cúbranme Van a salir por dinero No la lo tienes ahí David Está ahí en dinero Está ahí en dinero Joder se está ahí Se ha hecho Se ha montado una campaña Ahí Una tienda de campaña Me matan Me matan en base Vale Me mata al guini O no sé qué es eso Vale buena buena Uff Vale 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 Corre 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 Tres down Tres down Tres down Cuatro Seguro Está saliendo Ah bueno tío Pero que cheto Está saliendo por columnas Ahí La escara No me va bien Ahora Ahí me va Cuidado que están saliendo Todos por columnas Ahí Los pedofillas ¿A dónde vas? Chetado Vale Corre 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 Burgos Voy Voy Me la juega Cuchillo No tengo miedo Va Por atrás Tuyo Maza Me viene Me viene Seguro Por atrás Por atrás Tuyo Por atrás Tuyo 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 Y me mata Se cuela Se cuela David Se te la lleva en la cara David Jajaja Siguen 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 Uy Se pago Tío Se la llevan Se la llevan Compañeros Se la llevan Conmocionadora Me han matado Tío Está cegado Está cegado Lleva otra bandera Lleva otra bandera Lleva otra bandera No vuelo Tío Arriba 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 Casi la devuelve Por eso Trentao Tú sacarla por medio Ya no Reaparece Me matan Me matan en medio Me matan tío Estamos todos Defender Conmocionadora ¡Es movimiento! Casi me la lía ese Buena, eh Buena Eh, por lo han hecho Lo han hecho ¡Granada! ¡Una bala! Es historia Vete, vete Vete, vete Quédate, quédate ahí Espera, que me vienen a otro ¡Ah! ¡Más crevillado! Va, a ver Avanza, avanza, avanza Avanza A ver, vamos a ver que Tú, hay uno campeando ahí, tío La madre Me mata, tío Campero Tenemos la bandera Enemita La mente, estás tú solo, eh Me ha matado Me ha matado Volarte, volarte Me ha matado Me ha matado Me ha matado Están colados Oye Me ciego yo Para hacer lo más difícil Ah, coño Quieres tú, David Por medio Por medio Me ha matado Me ha matado Me ha matado Cambio de ajuste Buena, buena No, no, no Me ha matado Me ha matado ¡Qué buena! El portador enemigo Ha caído En pie La bandera Está segura Disparen ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Vamos a moverse! ¡Eh! La he envuelto al final Doble por aquí ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no, no No, no No, no No, no No, no Aseguren el objetivo Aseguren el objetivo ¿Tú lo has visto, David? ¿David? ¡Un... ¡Oh, wait, wait, wait! ¿Por dónde me la llevo? Por medio, por medio ¡Ride, ride, ride! ¿Ride? ¡No, por piscina! ¡Sí! ¡Por piscina, la llevo por piscina! Es esa, lo, Gishin, ¿no? Vale, voy ¡Corran! Espera, que me ciego, tío ¡Voy a atacar! ¡Oba, nada, nada! ¡Esperate! ¡He matado! ¡He matado! ¡No, me ha matado a mí también! ¡Currí, currí! ¡Cuidado! ¡La... ¡He eliminado! ¡No! ¡Uno, no! ¡Mátalo, guiri, mátalo! ¡Qué buena historia! ¡Vésela! ¡Vamos, métela, 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 métela! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Vamos, tenemos ventajas! ¡Legados, llegados, llegados! ¡Me matan, me matan! ¡Os vienen dos por medio! ¡Dos por medio, David! ¡Medio, David! ¡Sí, sí, está el guiri, está el guiri! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Fua! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡No! ¡No! ¡No, tú! ¡En bandera, bandera! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hazte palmera! ¡Hazte palmera! ¡Hazte palmera! ¡Nuestro equipo! ¡Arte, arte, arte! ¡Por escalera! ¡Vení, vení, vení! ¡Lo lleva ahí, David! ¡Lo lleva ahí! ¡Conmocionadora! ¡Uno en medio, tío! ¡Me mata, tío! ¡Qué ciclo tímico! ¡Me mata, bandera! ¡Cúbranme, recargo! ¡Eh, eh, eh! ¡Estoy solo, estoy solo, eh! ¡Estoy solo, eh! ¡Estoy solo, eh! ¿Puedes? ¡Estra, allá, allá! ¡Estra, allá, allá! ¡Ahí no me envase, no me envase! ¡Al fondo, al fondo! ¡Me mata, Neve! ¡Qué joder, macho! ¡No paro de morir ahora! ¡Os viene uno por izquierda, eh! ¿Quién avisa, güey? ¡Pinta el coche azul! ¡No me mata, no! ¡No me mata una bala, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué barra está, eh! ¡Nos están agribillando, eh, chavales! ¡Polmocionadoras! ¡Me mata en la cabeza! ¡Por Dios, por Dios que no te la lleven, tío! ¡Aquribillado! ¡Doble, doble, doble! ¡Tres down! ¡Avanzad! ¡El pie! ¡No me apoya! ¡Voy a avanzar! ¡Hay otro en el coche! ¡Intentad rodear! ¡Contacto! ¡Venga, hombre! ¡A tu casa, campero! ¡Por medio! ¡Cúbranse! ¡Una granada! ¡Ahí casi! ¡Por medio, por medio se la llevan, eh! ¡Ahí, ahí! ¡Vale, buena! ¡Me sacan! ¡No sé si ha dado la vuelta! ¡No lo sé! ¡Incendiaria! ¡Esta! ¡Vale, está ahí! ¡Tú defender! ¿Cómo nunca habéis defendido? ¡Eh! ¿Dónde, dónde? ¡Por medio, por medio! ¡Por medio! ¡Por medio! ¡Por medio! ¡Por medio no lo puedo matar, eh! ¡Por medio no lo puedo matar! ¡Dos por medio, tío! ¡Me han colado! ¡Me han colado ya! ¡Me han colado! ¡Me han colado ya! ¡Me han colado! ¡Me han colado ya! ¡Me cago en la puta, tío! Encima con la M8 tumbado es difícil, me parás ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A otra! ¡Cocerla ya! ¡Tú dos, tío! ¡Que te eres, prender! ¡No se ha envolvido! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tres, tres, tío! ¡Tres, tres, tío! ¡No! ¡Amenaza eliminada! ¡No! ¡Mate! ¡Nos cogen, nos cogen, nos cogen! ¡Nos cogen! ¡En pie! ¡Estoy seco! ¡Voy a devolverla! ¡Voy a devolverla! ¡A evitarme, eh! ¡Están en medio, tío! ¡Buah! ¡No, no, no, no! ¡Voy a recargar! ¡Se ha quedado morrer! ¡Ah! ¡Está parado, tío! ¡Estoy en su base, chavales! ¡Tiene todas las manchas! ¡No, me doble baja me la llevo! ¡Ellí está parado, tío! ¡Ellos también están en nuestra base, eh! ¡Porque he salido muy avanzado yo! ¡Han tomado nuestra base! ¡Sí, están tres, están tres! ¡No puedo! ¡Están de nuevo tocado, tío! ¡No! ¡No! ¡Han quedado dos, dos! ¡Tío! ¿Qué le pasa de nuestro equipo? ¡Voy a atacarte y no se mueve, tío! ¡Cubrime, cubrime por el raid! ¡Cubrime por el raid! ¡Que no, madre! ¡Madre! ¡No! ¡No, matalo, matalo! ¡Conmocionadora! ¡No! 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 ¡No lo pare! ¡No lo pare! ¡No! 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 ¡Que ruina! ¡Y qué putada! ¡Oh! Y bueno chavales Aquí me voy despidiendo Espero que os haya gustado el modo liga La verdad está bastante guay Así que si queréis que suba más modo liga Porque la verdad se me da bastante bien Porque me gusta bastante Yo siempre he sido de jugar con liga con los colegas y tal Y he llegado a maestro o a platino No sé hasta donde llegué Pero bueno, si queréis que suba más modo liga Decidirmelo por los comentarios Porque a mi me gusta muchísimo Deciros que esta no es una de mis mejores partidas Pero yo creo que en proporción bajas estuvo muy bien Porque como veréis que estaba con David y Burgos Pues tampoco hicieron muchas bajas Y estábamos jugando contra maestros Y bueno chicos, por aquí me voy despidiendo Tenéis en la descripción los canales de David97HD Y de Burgos Que son muy buenos chavales Así que si os queréis pasar Y nada, like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!